que ahí está en su corazoncito Él te confiesa con sus manos y sus labios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús las personas las personas que aceptaron a Cristo las personas que aceptaron a Cristo yo quiero por favor que pasen por ahí ahora Mano Alecito, Juan, Iris todos los que aceptaron a Cristo yo quiero que nos apunten a una lista porque yo voy a estar orando por ustedes ustedes van a estar aquí y en la presencia de Dios y ustedes lo que tienen que seguir parando hermano Alecito, rompiendo el esqueleto al diablo y siendo el diablo se te acabó el abuso se te acabó el abuso pase por ahí apúntese en esa lista pase, apúntese ahí ¿Quién más que era Cristo? 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 Hacen más porque el frente no tenga miedo para vencer al tentador dame la autoridad que te quiero cantar a su nombre gloria Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos en esta hora que tú te glorificas que tú rompas cadenas que te bendiga Padre, que tú te glorifiques en esta vida en el nombre de Jesucristo rompe cadenas y ligaduras rompe cadenas y ligaduras rompe cadenas ahora ahora, maestro, ahora ahí está la presencia de Dios ahí está ahí está el poder del Cristo Santo Padre, que Dios me ha hecho libre Padre, glorifica tú conoces la bendición que tú tienes para Él mete tu mano de gloria mete tu mano de poder mete tu mano de poder ahora 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 ahí está ahora poder del Espíritu Santo ahí está gloria a Jesús Padre, mira, decimos nueva criatura en Cristo te pido que tú lo guardes y lo protejas y lo lleves de mano entera completa con tu vida ve acá, siervo ve acá tú lo haces libre tú lo haces libre tú lo haces libre ahí está cierra tus ojitos que Dios te va a tocar ahí está el poder del Espíritu Santo ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios sopla 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 viento recio viento del poder del Espíritu sopla sobran 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 oh libre oh libre ahí está el poder del Espíritu Santo ahí está el poder del Espíritu Santo Mi Señor, te puedes ser libre. Glorificate de una manera especial, Espíritu Santo, salida para tu gloria. En el nombre de Jesús, glorificate, glorificate, glorificate. Mi Señor, te puedes ser libre, te puedes ser libre, te puedes ser libre, te puedes ser libre. Te puedes ser libre, te puedes ser libre. Ahí está Dios, libertad, ahí está. Ahí está. Te puedes ser libre, amasad, amasad. Te puedes ser libre, te puedes ser libre. te puede ser libre te puede ser libre te puede ser libre te puede ser libre el Señor te puede ser libre el Consolador de repente algo sucedió Cristo en la nación fortalece mil lágrimas que tu presencia se debe ser libre esta noche de manera especial el Consolador de la Nación de toda tu Espíritu de toda tu Espíritu se acercó a mí y yo sabes lo que te digo Él me dijo pelea, pelea, pelea aunque estés en la prueba pelea, pelea aunque el Dios no quiera Él me dice pelea Él te 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 dice pelea Gracias Jesús, gracias Jesús Gracias Jesús, gracias Jesús Te ha hecho libre, libre, libre Te ha hecho libre, te ha hecho libre Te ha hecho libre, te ha hecho libre Te ha hecho libre, Él te hizo libre Gracias Jesús Mi Señor El piso libre El piso libre El piso libre Dios te hizo libre El Señor El piso libre Dios te hizo 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 libre, Dios te hizo libre Ya he hecho libre, ya he hecho libre Mi Señor Ya he hecho libre, ya he hecho libre Mi Señor, te pido poder Te pido la unción Te pido las fuerzas en mi corazón Yo te pido poder Yo te pido la unción Yo te pido las fuerzas Lo que está mi corazón Hoy me ha hecho libre Díselo al Señor Me ha hecho libre Me ha hecho libre Voy a hacer libre Mi Señor Yo te pido la unción Todavía el llamado está en pie, aleluya Tú que estás en la avena, vente, vente Dios quiere hablar contigo Dios quiere tratar contigo esta noche Aquí está la unción del Espíritu Santo Aquí está el poder de Dios Aquí está la gloria Por la vacanda Oh poder de Dios Aleluya Dame tu ley Eso es Para reprenderme Gloria al Señor Gloria al Señor Para vencer al Señor Dame la autoridad Gloria al Señor Dame tu ley Eso lo que ha venido Te repite lo sucedió Cristo apareció Mis lágrimas comenzaron a bajar Y cuando comenzó a temblar Era el libro de Dios Que estuvo en mi habitación Gloria al Señor Queremos que todas las personas que se han logrado Se apuntan en esa lista, por favor Queremos que llevárselas a la lista y lloran Gloria al Señor Nueva pelea Aunque el día de no plera Sigue Dios poniendo Dios te dice pelea Dios te dice pelea Dios te dice pelea